La seteamos desde que entraron por la puerta No andas solita, andas con el combo 70 Y todas mujeres Yo quiero saber lo que inventan Pa' que sepas que mi combo esta alerta Tenemos ready para darle Presión, 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 presión La mirame y se pusieron bellacas Presión, 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 presión Y en la nalga tuve que darle Se dio feo de aprecio Esta noche es mi intención Me tirarme la misión Mi capricho es velacio Me levanta la visión Descudirme la visión De anteceso compasión Adicción, darte frisión Pa' sentir tu reacia Y ninguna compasión Despacio, lesacio, se buta y reacio Con falta de aprecio A mi no tiene precio De la nada padecio Me la llevo y le metemos presión Me bajamos la atención Mi única intención Tirarme la misión Pa' poder verla en acción Ver tu reacción Despacio, desacio, la cana de pasión Hay que meterte presión De gofader un sombrero y un bastón Gatitas con antifaz en busca de diversión Andamos a rienda suelta pongan atención Bellaqueo mucho perreo Darte sin compasión Es que me gusta como eso se ve De noche De noche me llama pa' que yo le dé No lo niegue que sé que tú te atreves Quiero con las dos a la vez Tu problema a ti bebé Hoy si te llevo Soy el que a las nubes las elevo Se pasa chinchorreando en la barra de Puerto Nuevo Y yo prendiendo a Philly con un flow de rasta Tu novio hace un gesto y lo metemos dentro de una canasta Déjame saber pa' pasarle rato y me pongo pies a tu guayoteo De inmediato de eso De lo que le gusta a la baby Y sin firmar un contrato me convertí en el elabo más grueso Presión, 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 presión Mucho perreo pa' la gata Presión, 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 presión Se volvió loca tuve que darle Presión, 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 presión Presión, 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 presión Tienes que parar de poner presión con ese sistema nena Como sabes que está buena me ronca sin pena Todas sus amigas la envidian porque ella suena Que es lo más duro en la booty si se prende en fuego quemado Yo sé lo que a ella le gusta tiene como unos truquitos Para ganarle como E tiene que pasar requisitos Le gusta que yo la rompa de poquito en poquito Le mandamos 60 al novio por boqui flojito Me llama quiere que la busque que conmigo se entretiene El Facebook y yo de maleante y ella conmigo se viene Rompe cada vez que sale y sabe todo lo que le conviene Cada que tiene los de ella y el ático saca los de cien Presión, presión, presión Cuando se mete el pensismo y comienza la acción Presión, presión, presión Ella es mi gatillo su gato Quiere que le aplique el maltrato Ok Osuna El clandestino Está buscando que la siente en la silla caliente Y que al frente de la gente le digan Cómo se siente que yo soy El que siempre va en divoy El que si quiere presión le montó la presión de un convoy Por eso el bellaqueo sigue en proceso Ella me pide fuego y le doy pa' que baje el queso El ilegal Mami es que te incendió el party Es que te puso a fumar aquella noche mucho marimari Digo Ari, hicimos la tata en pal No planeé la tome en Instagram del culani Dice que yo soy el nene que hace que lubrique Que presión como yo no hay ninguno que le aplique Y es que le gusta Como lo disfruta Que le agarren, que le den acción Que le agarren, que le den presión Y es que le gusta Como lo disfruta Que le agarren, que le den acción Que le agarren, que le den presión Imagina Que está sola en mi cuarto Mientras te me montas encima Y toda la noche quieres que te dé Presión, 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 presión Mucho perreo por gata Presión, 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 presión Se volvió loco y tuve que darle Me gustan Me gustan bellacas de la que chingan donde quiera En la que rola un blunt Se pone ready pa' la bellaquera Voy al marido, le tiro un tramo Quítate el grillete que hasta las nenotas la estamos cazando Tengo tu juguete Tengo el tramo Tengo el tramo Pues es que no se pegue pa' que no siente el chispete Mujeres casatas hoy se va a disar carete Yo sé que tú eres enfermita, estás buscando que te quite Alante culo no le cabe en el maho Vente tremenda sata Le encanta chingar cuando se arrebata Lo que a la chico a buscar presión Bebé vente conmigo que hoy nos vamos de misión Ladies Official Remix Esto es una colaboración Y una isa Dejo de John Maisa Dejo de John Maisa Este se olvidó Chulo Mamá David Torquila Normal Music Jimmy Music, Marcos, The Cream, Juanca, El Problemático, Super Reggae, John Aiza, La Musical Club, UM2017, Seba, Máximo Nivel, Beba, So You Feel the Precious. Desidez, Desidez, Leonasha, Big Friend, Riffo, Clondestino y Ailen, Asociety, Gustavo Eli, Asuma, El Negrito Jogarro, Baby. Debermos en los clássicos, artes de science, superiores